Y mientras tanto en el cuartel del cómic El siguiente nominado para canción original Fue hecho para Coco Por los ganadores de Let It Go De Eric Lowe Cristian Anderson López y Juárez López En la película esta canción Nos muestra a un jovencito mexicano Que nos lleva del mundo De los vivos al mundo de los muertos O todo esto gracias al amor de su familia Porque en el más allá sabemos Allá no hay muros Y bueno Como una forma de celebración Esta canción a fin de cuentas Nos muestra el poder de la música Para unir generaciones Y para regresar A nuestros seres queridos A la vida De manera real y figurativa Escuchemos con Remember Me Recuérdame a tres artistas De la cinta Miguel A Natalia Lafourcade Viva México Recuérdame a tres artistas A secret song to you In my arms again ¡Uno, dos! 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 Yo puedo irse a mí